Josette, para ti, ¿qué le dices de ser catalana ahora? Es mi país, son las mis racinas. Soy catalana por mi padre, por mi madre y porque nací aquí. Es mi identidad. Es alguien que no podría descuidar o decir que no voy a ser. Sí, son bonos, son franceses, d'acord, pero son catalanas también. Pensé que son tan catalanas que franceses. ¿Y los teus niños son catalanes también? Sí, diuen que son catalanes, sí, 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 lo diuen que son catalanes. ¿Lo diuen? Lo diuen. El parlen pas porque van pas tener la idea de aprender el catalán. El comprenen, el parlen un xic. Miraban desde cuando nos estaven a Sant Joan, anaven al café porque había vellos allá a la place del café y jugaban el truque y las cartas con los vellos. Y los dos reinados hablaban un xic catalán porque los vellos ya les enseñaban. A Sant Joan se parla monomonal catalán, más que aquí. Sí, sí. Y ahora sí, no hay que hablar. Mi trabajo es catalán, pero catalán de la USAP. Y ahora sí, lo que es. Lo que es. Pero, en fin, sí, el meo inato era catalán. Cuando se va enterar va a poner la Santa Espina por semana. El sementer va a poner la Santa Espina. Concé entera por la Santa Espina.